Hace algunos meses, cuando algunos expertos pronosticaban que la temporada del NFL 2020-2021 no se llevaría a cabo, unas semanas después inició por fin la Semana 1. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y como cada domingo me es un placer saludarlos aquí en La Reta, donde analizaremos qué es lo que está aconteciendo en la primera jornada dentro del deporte de las tacleadas. El pasado día jueves iniciaron las acciones con el flamante campeón, los jefes de Kansas City, recibiendo a los tejanos de Houston, curiosamente dos mariscales de campo jóvenes y exitosos, Patrick Mahomes contra Dechon Watson. Sin duda alguna el campeón viene más fuerte que nunca y se espera que revalide por lo menos el campeonato obtenido en la conferencia americana. Por su parte los tejanos de Houston, por segunda ocasión de manera consecutiva se enfrentaron a los jefes y de nueva cuenta se toparon con el mejor equipo de la conferencia americana. El día de hoy otros juegos se llevaron a cabo y la noticia que ha resonado últimamente en las últimas semanas es a quién le irá mejor, si a los Patriotas de Nueva Inglaterra sin Tom Brady o a Tom Brady sin los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el horario de las 12 del mediodía se llevó a cabo el primer juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra en la era post-Tom Brady. Sin duda alguna Cam Newton tendrá una tarea difícil de llenar el zapato que dejó el seis veces ganador del Super Bowl. Sin embargo también tiene otro estilo de juego totalmente diferente a Tom Brady. Cam Newton lideró a los Patriotas de Nueva Inglaterra a una victoria algo sufrida ante un equipo endeble de los Delfines de Miami. Pero si tomamos en cuenta que no existió pre-temporada alguna para ninguno de las entre dos franquicias de la NFL fue una victoria al final de cuentas importante porque lo que importa es ganar-ganar. Horas más tarde Tom Brady haría el debut con los Bucaneros de Tampa Bay. Sin duda alguna este equipo es flamante favorito para adjudicarse la conferencia nacional. Pero visitaba a otro favorito, los Santos de Nueva Orleans y Drew Briggs. Sin duda alguna dos personajes que estarán en el salón de la fama de la NFL en Canton, Ohio. Con una manera algo fácil los Santos de Nueva Orleans derrotaron 34-23 a los Bucaneros. Sin embargo hay que resaltar que Tom Brady se vio algo incómodo, incluso frustrado. Y es que el ganador seis veces al Super Bowl lanzó dos intercepciones pero también lanzó dos anotaciones. Sin duda alguna lo que marcó la diferencia fue una patada corta que al final de cuentas los equipos especiales de los Bucaneros no lograron obtener. Otro de los duelos más trascendentales que vivimos es que se vivieron dos épicas remontadas de 17 puntos por dos equipos que no se tienen previsto que obtuvieran victoria en esta primera semana. El equipo Washington Redskins, los extintos Redskins superaron una desventaja de 17 puntos para derrotar al favorito Philadelphia 27-17. Los Chicago Bears derrotaron 27-23 a unos Leones de Detroit que tenían la ventaja faltando menos de cinco minutos para terminar el último cuarto. Sin duda alguna esa temporada de la NFL tendrá flagrantes sorpresas y también algo inusual. Ya que en la mayoría de los partidos que se llevaron a cabo el día de hoy no existió afición dentro del estadio. Excepción del juego entre los jaguares de Jacksonville y los potros de Indianapolis. Muchos marcan como favorito a los cuervos de Baltimore, aquellos cuervos que para muchos merecían llegar al Super Bowl 54 pero que los titanes de Tennessee desecharon en la ronda de comodines. La Mark Jackson sin duda alguna sigue teniendo armas a su alrededor y con un nuevo corredor novato buscará llegar al ansiado Super Bowl 55 que por primera vez se llevarán a cabo en Las Vegas, Nevada. Los Raiders ahora de Las Vegas también consiguieron una importante victoria marcando un registro en su primer duelo como siendo Ciudad de Las Vegas. Registraron una victoria de 34-30 ante las Panteras de Carolina. Sin duda alguna estamos viendo una nueva temporada entre mudanzas, entre cambios de logos y también algunos favoritos. La campanada de esta semana se la llevan los Arizona Cardenales al derrotar 24-20 al subcampeón del Super Bowl, el equipo de los 49ers de San Francisco. Mañana se disputarán otros dos partidos entre dos equipos contendientes de la conferencia americana, en primera los acereos de Pittsburgh y en segunda los titanes de Tennessee que estarán visitando a los broncos de Denver, mientras que los acereros harán lo propio contra los gigantes de Nueva York. Se abrieron los telones y se encendieron los motores para una nueva temporada del deporte de las tacriadas y sin duda alguna aquí en La Reta les estaremos llevando la mejor información acontecida dentro de la NFL. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y recuerde que el próximo domingo tenemos una cita aquí en La Reta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!